También está Caleano Fernández de Moratín. El teatro de Moratín es el representante más puro del teatro neoclásico. Entre sus comedias reflejan los problemas de la burguesía. Sus cinco obras teatrales pueden ser clasificadas según su temática en dos grupos. El primero, Acuerdos matrimoniales, en el que encontramos El viejo y la niña, El sí de las niñas, el varón, y después la crítica de los usos teatrales, con la comedia nueva o el café. El sí de las niñas es considerado el fin de la producción dramática de Moratín. Su obra trata sobre la falsedad de los matrimonios concertados, sin la voluntad de los que se van a casar.